Ave María Purísima Nuestra misión siempre va a ser agarrados del brazo de otros, nunca va a ser una misión sola en la que estemos apartados, egoístas, viéndonos por nuestros propios intereses, sino que esta vida tenemos que vivirla dando amor a todas las personas que Dios vaya poniendo en nuestro camino. Para que mejor me comprendas, acompáñame cantando este canto que se llama Regalo de Dios. Quiero cantar y quiero gritar a todo el mundo y en todo lugar lo que he encontrado al caminar. Es una tierra que está sin sembrar, que aguarda y que espera a mi trabajar, es algo grande, es para mí. Es la vida, la quiero un día, se me conforma como la tierra y el sol para darme la vida. Es la vida, es la vida de un amigo, que siempre vive la vida sin medida, dejando que construya en libertad. Tiene la vida, es la vida de un amigo, que siempre vive la vida. Se encuentra al camino, que siempre vive la vida. Es la vida, es la vida de un amigo, que siempre vive la vida. Para darme vida, es la vida de un amigo, que siempre vive la vida sin medida, dejando que construya en libertad. Hay quienes buscan cosechas sin sembrar, o ganar batallas sin antes luchar. Solo son sueños que el viento se llevarán. Hay que encontrar el viento, que siempre vive la vida. Hay que encontrar el sentido de amar, de encontrar con dolor y luchar, por alcanzar nuestro ideal. Es la vida, es la vida de un amigo, que siempre vive la vida. Es la vida, es la vida de un amigo, que siempre vive la vida sin medida, dejando que construya en libertad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.